Bebé rubiada, bañada en riquezas Te sientes joya que mi amor no merezca Un día me amaste, hoy te aleja mi pobreza Que ya no sueñe con tus besos, qué tristeza Me dijiste mirándome a los ojos A mi lado tu vida será incierta Es por eso que un corazón te come No vale nada, por eso tú me dejas Solo lloro consolándome mis penas Penas amargas de tu amor es lo que queda Solo lloro, qué tonto corazón Partido en dos mi alma se quedó Tantas heridas que no salgan y un amor Tantos recuerdos me mataron con tu adiós Ya está disponible en todas las plataformas militares de gestión Corazón de cobre Me dijiste mirándome a los ojos A mi lado tu vida será incierta Es por eso que un corazón te come No vale nada, por eso tú me dejas Solo lloro consolándome mis penas Penas amargas de tu amor es lo que queda Solo lloro, qué tonto corazón Partido en dos mi alma se quedó Tantas heridas que no salgan y un amor Tantos recuerdos me mataron con tu adiós Otro 양beto Tantas heridas que no salgan y un amor